En el fondo de la historia 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 Gracias Los siguientes números son de la joven cosecha De compositores puertorriqueños La primera Del compañero José Noguera Tierra mía la de siempre Y la segunda De Américo Bochetti Oye que viene una brisa Ahora hay uno Bajo un sol luminoso La tarde late encendida Su inmenso poder me cautiva Me envuelve toda su hermosura Los sueños son voces despiertas Que invitan a una nueva vida Y me entrego con ternura A lo que de mí depende Cantar algo diferente Una nueva alternativa Y me entrego con ternura Y me entrego con ternura Y me entrego con ternura A lo que de mí depende Cantar algo diferente Y me entrego con ternura 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 Una nueva alternativa Tengo segura A lo que de mí depende A algo diferente Una nueva alternativa Tengo segura Tengo segura A lo que de mí depende A algo diferente Una nueva alternativa Tengo segura A lo que de mí depende A algo diferente Una nueva alternativa Tengo segura Tengo segura Tengo segura Tengo segura Tengo segura Siento que nace este canto en medio de las estrellas Si no tuviera este canto para llevarle a mi gente Quisiera tener amando a luchar mucho naciente Para que abrieran los ojos y aquellos todos que duermen Y tus voces al hacerse con este canto presente Déjalo salir, que pase por la ciudad Lleguen los cafetales y abra el cañameral Que salga en la playa y llegue hasta la ciudad Todos unidos podemos cantar Todos unidos podemos cantar Escucha la lluvia Toma, come Y escucharemos el canto que nos mantendrá unidos Sabes que nunca es muy tarde Y pueden contar conmigo André al mar con el grano Y andemos junto al camino Que una a la central Con el verde platanal Que entre los cafetales Y abra el cañameral Venga a todo el mundo Que el tiempo quiere pasar Todos unidos podemos cantar Que una a la central Con el verde platanal Venga a todos los cafetales Y abra el cañameral Venga a todo el mundo Que el tiempo quiere pasar Todos unidos podemos cantar Todos unidos podemos cantar Que el tiempo quiere pasar Y los hombres podemos cantar Que el tiempo quiere pasar Que el tiempo quiere pasar ¡Ah! 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 Muchas gracias Me están pasando el buro Porque precisamente la otra canción Es una de esas números Que uno por alguna razón Que otra deja de tocar pero no por eso quiere decir que sean menos importantes hemos querido en este concierto recordarlo es una recopilación de dos mazurcas y una danza que hemos hecho para acordarnos de nuestros abuelos por allá en el campo se llama Taller Jíbaro vamos a dedicárselo a nuestro amigo Carlos González que siempre nos está dando ánimo en esa esquina y a Yunito que nos ha acompañado todas las noches y a Yunito que nos ha acompañado 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Esta canción que tanto han disfrutado la compuso el compañero Silvio Rodríguez de la Nueva Trova Cubana y se la dedicó a una de esas personas que dan la vida por la lucha de las justicias sociales en su país. Eso pasa en toda Latinoamérica y en todo el mundo. El caso del autor del siguiente número es ese mismo. Él también dio su vida por eso y por otras causas justas. Él se llama Víctor Jara. En este número vamos a incluir algunos instrumentos latinoamericanos como el bombo legüero, el cuatro venezolano y la quena andina. Además del tres cubano, nuestro cuatro y la guitarra. Todo eso sobre una base rítmica del reggae, que es la música oribunda de Jamaica. Para ustedes y con mucho respeto, la partida. Gracias. 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 Muchas gracias. Como nos dice el compañero José Noguera, la nueva canción es una nueva alternativa. Y él dice que es una nueva alternativa porque su amplitud nos hace conocer los pueblos de, a través de la música, los pueblos de Suramérica, el Caribe y no remonta hasta acá hasta Puerto Rico, hasta los campos de Guaynabo, donde Silvierio se inspira y scrive la próxima canción que revés. Semilla Y una madrugada su nacimiento en péstas en ti De mi tierra rata, como las fuerzas para vivir De mi tierra rata, como las fuerzas para vivir Y el mundo es dolor, y el mundo es dolor Y mi tierra rata, como las fuerzas para vivir Y mi tierra rata, como las fuerzas para vivir ¡Gracias! 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 Y también estaba Iván y también estaba Pache. Hace 10 años, ¿verdad? Yo me acuerdo siempre con mucha nostalgia, cuando yo iba con mi melena a cantar en los conciertos rock. Pero los tiempos son así. Bueno, fueron unos tiempos bien locos, tú sabes, hasta nos cambiábamos los nombres. Pache se llamaba Boogie Cruz y yo me llamaba Funky Munch, pero el nombre más loco lo tenía Iván que se llamaba Mach Potento González. Bueno, entonces, como ellos hicieron un cantito de una canción de los de ellos, nosotros vamos a volver a un concierto de rock. Hace 10 años. Quique nos va a ayudar a poner la sala psicodélica. Quique también tenía melena. Quique también tenía melena y todos tenían melena, te voy a decir. Chitri tenía melena. Ok, vámonos en ingleito. One, two, three, go. La sala psicodélica. Oh yeah A ti fue así Todavía no gusta el rock Para ese mismo tiempo Allí en el barrio Salto de San Sebastián Una jovencita escuchaba En su emisora preferida Cabeme en aquel tiempo Canciones tales como André de un amor Que me calcine Y que con besos asesine Realmente su ídolo era Que se identificaba cantando Aquella canción que decía Yo soy el gallo Esto es mentira, ¿sabes? De San Sebastián del Pepino ¿Fue que mi nena se salvó? Bueno, ahí fue que llegamos Nosotros inmediatamente Cogimos a nena La traímos para acá abajo Para la área Y la metimos Ahí fue que formamos El trío integración Con Carmen Nidia Que está ahí moliendo vidrio Y fue tremendo De hecho, nena ahí aprendió mucho Bueno, yo quiero preguntar algo A nena, a nena, a nena A nena, a nena Bueno, si tú hiciste Yo te explico Pero lo que sucede Es que para la misma época Que ustedes estaban tocando Y haciendo Y deshaciendo Yo era candidata a presidenta A mi clase de cuarto grado ¿De cuarto grado? Sí, entonces Mi canción preferida Esa de mi escuelita Mi escuelita Pero no fue hasta que Crecí un poquito ¿Ganaste o perdiste? No, perdí Pero entonces Después ingresé En la escuela libre de música Y aquí estoy Pero vamos a ver Joe, Joe Vallejo ¿Qué estabas haciendo Para esta época? Bueno, pues yo te puedo hablar Que me recuerdo De las rumbas callejeras Que se formaban En la marina En la marina Era eso De las piñones Por el contra De las piñones De las piñones Era de la atlántica Ahora de Bacalao ¿Verdad? Sí Los golpes eran así Bueno, bueno Oye, Miquito Bocón Que el rito suena Oye, Miquito Bocón Que el rito suena Oye, Miquito Bocón 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 ¡Gracias! No, yo no me inventaba nada, yo no me inventaba nada, yo oía lo que se inventaba otra gente, como por ejemplo Goyo Loreta, y Mayagüez, esta gente, ah, Goyo Loreta, Goyo Loreta, este era un señoreto, con mucho respeto, yo me sentaba en el balcón de mi casa en la escalera y lo veía cuando él venía por la Gran Vía abajo, así allá en México, en Ponce, y esos panderos sonaban como dos, y como dos era que el tipo hablaba porque él tenía dos voces, ¿Eh? Hablaba dos voces, discutía con él mismo, mira, muchachos, ¿tú quieres que estarte quieto? Pero mira, tío, como tú vas a decir eso a mí, tío, tú sabes que lo mío, yo hago esto, pues vas a dar la gana, ¿cómo te vas a dar la gana, tío? Y así en esa discusión, en su esclusoprenio, en su cosa, y así, uno oyendo a esta gente, pues aprendía cosas como esta, dame un tumbao aquí, dame un tumbao. Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando, lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando, al negrito lindo de mi corazón lo dejé llorando, porque yo me iba a trabajar y estaba penando. Lo dejé llorando, lo dejé llorando, lo dejé llorando, lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando. Y estas cosas lindas y reales, estos cantos chéveres de la vida diaria, y este Meljurge que ustedes vieron aquí, pues este reguló es lo que nos forma a nosotros, haciendo punto en otro son, y aquí le tenemos otra canción. De ahí surge todo, gracias. Lo bueno es que en el trabajo en taller que nosotros tenemos, donde todos aportamos nuestras ideas y lo que sentimos, pues surgen las canciones, las canciones como la nueva canción puertorriqueña, que es realmente el sacar de nuestro folclor aquellas raíces básicas, incorporarla a las canciones nuevas que nosotros hacemos, que tienen toda su influencia de todo lo que hemos hablado aquí en esta ocasión. Esta canción que sigue a continuación es un ejemplo de esas canciones nuevas que hemos realizado. Esta está dedicada a la belleza de Puerto Rico y también a sus recursos naturales. Como ustedes saben, hasta hace poco se nos decía que Puerto Rico era una isla muy pequeña, sin recursos naturales. Luego con el tiempo hemos descubierto de que sí, que tenemos recursos naturales con los cuales podemos contar. Por eso le cantamos no solamente a la belleza de Puerto Rico, sino a sus recursos también. Decimos que Borinquen es bella y rica. Trae la luz de rojo intenso los blancos ya les te brinda. Pinta los tonos de verde por los ricos en cabrita. Río arriba, monte adentro, hay otro verde que brilla. En la cauta milena de acción con el pastel te invita. A que palpe con tus manos la riqueza que allá habita. A que palpe con tus manos la riqueza que allá habita. De la desacabó rojo, parece haber un camino. En la desacabó rojo, parece haber un camino. En la desacabó rojo, es pedanzino. Del verde color lareño me voy al marrón rojito. Con el que pima la roja en el niquel que aquí invito. Y entre rojas y colores, Puerto Rico es Puerto Rico. Y entre rojas y colores, Puerto Rico es Puerto Rico. Y así le cantamos. Entre rojas y colores, en el río y en el mar. La riqueza de mi tierra ya no se puede ocultar. La riqueza de mi tierra ya no se puede ocultar. La riqueza de mi tierra ya no se puede ocultar. La riqueza de mi tierra ya no se puede ocultar. La riqueza de mi tierra ya no se puede ocultar. Oro negro que en el mar, en la cantigua de flora. Comienza a salir la aurora y yo me pongo a cantar. Comienza a salir la aurora y yo me pongo a cantar. Y entre rojas y colores, en el río y en el mar. La riqueza de mi tierra ya no se puede ocultar. La riqueza de mi tierra ya no se puede ocultar. Este rojas y colores, en el río y en el mar. La riqueza de mi tierra ya no se puede ocultar. La riqueza de mi tierra ya no se puede ocultar. La riqueza de mi tierra ya no se puede ocultar. Hemos estado trabajando por mucho tiempo y ya somos prácticamente inseparables. Allá en la socesita verde que ustedes ven allá atrás, el compañero Kike Benet en las luces. Un aplauso para el compañero. En el sonido, el compañero Ángel Elindio Morales, allá en la socesita amarilla. También a Carlos González, al compañero Gómez, a Pimpi y a Cholo, a todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros también. A los compañeros Rafa Muñiz y Tomito Muñiz por haber producido este espectáculo. A WIACFM y a Levi's. Y por ahí un saludo al compañero Willy Abreu que está en los asuntos legales. Un saludo a todos ustedes y nos vamos con algo bien calientito para que nos vayamos por aquí bien contentos. Es un estilo de bomba. Vamos a hacer tres bombas distintas, pero hay una muy especial. ¿Cómo es Jorge? Esa que conoce todo el mundo. El canto del recuerdo, algo que nos trajo Rafael Cepeda, de acá de la costa, que dice así. Juan José, pase por tu casa y te llame. Juan José, como no me oíste, te llame. Juan José, pase por tu casa y te llame. Juan José, como no me oíste, te llame. Juan José, pase por tu casa y te llame. Como no me oíste, que no me oíste, yo tengo que irte a bailar, buen be. Juan José, buen be. Juan José, buen be, precisamente ese es el toque de bomba que ustedes conocen comercialmente, que es el más que se escucha. Pero hay muchos estilos de bomba. De hecho, en este número final vamos a hacer tres estilos de bomba distintos. El yubá, el seis bombeado como lo hacen allá en Loíza, los hayan. Y también el buen be o el calintá como se conoce comúnmente por ahí. Para ustedes, estos tres estilos de bomba que ustedes conocen y pueden cantar con nosotros también. Dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!